Hola, hola a todos y bienvenidos mucho antes de lo esperado a un nuevo paperashill en el que hoy os traigo la edición coleccionista de Resident Evil 2 que no íbamos a tener y que al final hemos conseguido gracias a la ayuda de Dani y de Kitana, así que desde aquí les mandamos un beso enorme, enormérrimo que no sabéis el favor que nos habéis hecho y la ilusión que nos hace tener aquí esta edición de Resident Evil 2 así que vamos a ver que nos trae, bueno, lo primero que tenemos es aquí la faja, la faja está guay, nos explica lo que trae pero no vamos a mirarlo porque es spoiler, tenemos por aquí el mapa de la comisaría de Raccoon City con su planta y todas las zonas a las que se puede ir, mirad, mirad y luego si lo giramos y si no se nos cae la faja encima, faja mala, faja muy mala, faja mala pues eso, aquí tenéis la otra parte que es pues básicamente toda la comisaría así en corte transversal y aquí desde arriba puesto con anotaciones y cositas que seguramente los que ya habéis jugado reconoceréis, la faja intenta asesinarnos, es malvada bueno, por aquí más cosas guays, tenemos estos trajes de la que vienen especiales en la edición coleccionista trajes noir muy elegantes de camuflaje y el de Elsa, el Aisha Welker que es la desechada del 1.5, luego la edición Steelbook del juego que viene con esta portada tan chula, hay el logo de Umbrella, aquí el zombie cómelo todo y si lo abrimos por aquí y si lo abrimos por aquí, el disquito y Raccoon City de fondo lo cogimos en Play 4 porque fue la edición que nos pudieron conseguir nuestras amigas la banda sonora del juego que es una selección de temas o prácticamente todos que supongo, oye que me caigo, son los nuevos y el disco es súper chulo, mirad bueno, por aquí no tiene ningún tipo de interés pero por aquí es como uno de los chismes de tinta con los que guardamos, es muy gracioso aquí un pin de Made in Heaven en homenaje a Claire Redfield y esto chicos es una maravilla, son las llavecitas de la comisaría de Raccoon City si conseguimos abrirlas, a ver, ahí están, es una pasada las llaves todas, si veis brillan y todo ya te voy a caer una vez, que casi me caigo son súper bonitas, de metal, las podéis ver todas, brillan súper chulas los que hayáis jugado seguro que os traen muchos recuerdos, aunque quizás no todos buenos luego, la caja en la que viene la faja, que como veis es idiota y se ha suicidado es aquí una caja que emula el baúl de Resident Evil 2 y es una pasada si lo abrís, tenéis ahí que es confidencial, que ahí es donde viene el mapa y luego por aquí es un libro de arte, pero que está muy chulo porque no es el típico libro de arte oye, sino que está hecho como que fueran archivos e información del juego no os voy a contar nada más, para los que no hayáis jugado y queréis desvelarlo y veréis las sorpresas vosotros, pero está muy guay y lo último, y no por ello menos importante la figuraza del guapo, entre guapos Leon es fucking canadí aquí lo tenéis la figura es una locura, es súper bonita está muy bien detallada, aunque seguramente la cámara no capte una mierda porque es así, la cámara va como va pero tanto fibras como detalles, está toda muy muy chula ¡Gracias! 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 muy muy chula, la verdad es que es una pena que no traiga también una figura de Klaar pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Leon siempre, nuestros corazones es y será el mejor ¿a que sí? ¡Y ale! Esto es todo lo que trae la edición coleccionista Resident Evil 2 una edición súper complicada de conseguir La verdad es que no creí que lo consiguieramos Pero gracias a Kitana y a Dani Aquí la tenéis Y pues nada, es un regalazo maravilloso Que cualquier fan de Resident Evil 2 Quiere tener en su colección Así que bueno, pues ya lo habéis visto Figuraza, llaves, libro de arte Todo muy bonito Y bueno, aquí viene Paul Rasiel a deciros unas cositas Dale, dale No me puedo creer que está haciendo ya estas cosas Bueno, oye, cada uno tiene que tener su parte En la sección Y en el vídeo Eres insoportable, bueno Un besito a todos, esperamos que os haya gustado Nos vemos por los demás No sabemos cuándo volveremos Pero bueno, esa es la edición Y de nuevo, una vez más, un besito a Kitana y a Dani Esperamos que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Siga, siga Bye, Rasiel Hasta el próximo vídeo Sí, muy bien, lo has hecho muy bien Ay, me voy a mi camerino Hasta luego, chicos Así que tú acabaste con los de cortado y con leche Eso habrá que verlo, pequeñín Ay, me va a mi camerino Ay, me voy a miierung Y me voy a mi mamas